Seguiremos subiendo, seguiremos bajando, muchas personas están esperando ya un gran rechazo para seguir con los shorts. ¿Qué pasará? Vamos a ver qué encontramos, qué información encontramos en las gráficas, amigos. Hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a este nuevo video sobre criptomonedas. Este domingo 26 de junio, espero que estén todos fenomenalmente bien. El día de hoy tenemos un video lleno, llenito de información en donde pasaremos a ver noticias, pasaremos a ver información que encontramos en Twitter que les quiero compartir. También estaremos viendo, por supuesto, Bitcoin desde varios ángulos, mercados tradicionales como cerraron la semana pasada y estaremos viendo también estas altas. Vamos a ver Ethereum, BNB, Cardano, Solana, Sandbox, Mana, Axie Infinity y Waves. Así que espero que les guste la selección y el video del día de hoy, amigos. Pensamos, como siempre, agradeciendo los llamas de 100 mil suscriptores del canal. Muchas gracias a todos ustedes por la confianza, por picarle al botón de suscribir, por los likes, comentarios, etc. Todo lo que hace que este canal sea posible. Pasamos a la sección de noticias y vemos primero que Sandbox gana 20% en un despertar, por así decirlo, de los gigantes del metaverso. La semana pasada comentaban o daban una nota, tanto Meta como Microsoft, de que estaban haciendo algo como un grupo o algo así llamado de Metaverse Standard Forum. Y desde entonces ha subido un 20% de Sandbox y también por acá comenta que nunca se va a prestar Sandbox a una adquisición de parte de Meta. Entonces esperemos que no suceda algo así. Esta plataforma, Pit Panda, también está cortando staff, está haciendo layoffs, como hemos estado viendo de diferentes firmas, de diferentes exchanges que han estado haciendo layoffs últimamente. Y por aquí vemos que Celsius está potencialmente en la banca rota y está tratando de encontrar ayuda para tratar de evitarlo, obviamente. Por ahí vamos a ver también una nota más adelante en la sección de Twitter, donde Goldman Sachs está pensando en incluso comprar Celsius si se van a banca rota. Eso suena interesante. Snoop Dogg y Eminem se convierten en un video, están siendo ellos y luego se convierten en el video en Bored Apes. Entonces pues siguen los Bored Apes sonando y haciendo cosas diferentes o pasando con ellos cosas diferentes. El consumo de energía de Bitcoin cae un cuarto después del Crypto Crash. Sabemos que empezó con el Hash Ribbons, ahorita vamos a ver ese indicador con una capitulación minera. Entonces pues vemos aquí que la energía usada por Bitcoin bajó el puente Ronin de Axie Infinity, el que fue hackeado por 552 millones. Nada más 552 millones ha sido reabierto después obviamente de hacerle algunas mejoras, algunos parches. Y este, perdón, no ha sido abierto, va a ser abierto la próxima semana. Los invito amigos a que pasen a la página de BuscandoCriptoDinero.com. Sin espacio aquí, sin www, en donde puedes encontrar noticias, puedes encontrar cursos, tanto cursos gratuitos que tenemos varios, como unos 6 diferentes cursos gratuitos. Así como el curso de BCD Academy, noticias que ya les había comentado. Desde aquí puedes comprar tu Nano Ledger, suscribirte al blog para que te lleguen las noticias, para que te lleguen todos los videos que subimos. Y varias otras cosas, BCD Academy, este es el costo, 219 dólares como pago único. Curso de análisis técnico, estamos migrando todavía la versión 1 a la versión 2, grupo de Telegram privado, 4 Zoom mensuales, uno cada semana para disipar dudas, preguntas sobre el curso, sobre el mercado. Por acá, revisiones de miembros actuales y también aquí tenemos ahorita un sorteo, sorteo junio, que si le picas en ese botón te manda a este. En donde vamos a estar sorteando, iniciando julio, 3 membresías. ¿Cómo puedes participar? Muy sencillo. Tienes aquí el botón de Enter, en donde vas a poner tu nombre y tu email y tienes que descargar a Tani con el link del canal, que está abajo en la descripción. O bien, aquí está el link también. Te das de alta con el mismo mail con el que te suscribiste a la rifa y tienes que hacer un trade desde a Tani. Tani no es un exchange, es una aplicación, es una herramienta que te sirve para consolidar todos tus exchanges en un solo lugar, hacer trades desde un solo lugar de la misma forma. Puedes estar viendo el balance de tus diferentes exchanges, todo conjunto o por separado. Puedes sacar la información para todos tus reportes fiscales y también puedes utilizar o hacer análisis técnico con muchas herramientas gratuitas que en otros sitios te costaría un sitio de paga. Entonces te quedan 4 días para participar. Esto va a ser hasta el 30 de junio. Pasamos a la sección de Twitter, amigos, y vemos aquí de parte de Documenting Bitcoin que Bitcoin está siendo aceptado o está siendo adoptado más rápido que el Internet. Por aquí tenemos la curva de adopción del Internet desde 1992 hasta el 2006 y la comparación de Bitcoin en sus primeros 10 años, 11 años prácticamente. Vemos que está siendo adoptado más rápido y la proyección continúa igual, obviamente. Este, aparte de Bitcoin Archive, este vemos esta, la línea amarilla o el indicador amarillo que es Bitcoin en Exchange. Está en su bajo más bajo desde el 2018. Entonces pues sigue la gente sacando los Bitcoin de los exchanges. Celsius, esto es lo que platicamos ahorita. Goldman Sachs está haciendo planes para comprar Celsius si se llega a ir a bancarrota y lo quiere agarrar, obviamente, en descuento, en super oferta. Y pues esto nos habla de uno de los bancos más grandes de Estados Unidos que está pensando, todavía está, consumir, apuesta en comprar firmas de criptomonedas. O sea, eso nos habla de que muchos de nosotros estamos queriendo vender y ellos con una visión más grande, más a largo plazo, están queriendo comprar, obviamente, en descuento grande. En El Salvador, 38 estudiantes obtuvieron su diploma de Bitcoin. Bueno, interesante ver eso. Está aquí para los fans de cadena. Dice, está de acuerdo a esta nota de Trend Rider, que este indicador que se llama Rider Bank se puso alcista en velas de, en time frame de 4 horas. Entonces pues bien por cadena. Aquí de parte de plan B nos habla que ya estamos en capitulación. Esto también lo habíamos visto en otros indicadores que ya estamos en zona de capitulación. Y aquí lo que nos está mencionando él es que en junio se han realizado pérdidas, o sea, se han tomado pérdidas por 25 billones. Este aquí marca un menos 39% en junio. Lo cual dice es similar, en cuanto a datos on-chain, a lo que sucedió en noviembre del 2018, que fue cuando tuvimos el bajo más bajo o la capitulación del mercado bajista anterior. Y también en enero del 2015 y septiembre del 2011, mismos casos, cuando llegamos a los puntos más bajos a la capitulación de este mercado bajista, de este mercado bajista, y este es el 2018. Entonces nos dice aquí esta bolita Dark Blue. Esta bolita de azul oscuro nos habla de capitulación. Así que pues datos on-chain también apoyando esto, ¿no? De que ya tuvimos capitulación. Y eso nos podría indicar, nos podría estar sugiriendo que ya tocamos fondo en los 17,500. Como lo hemos estado diciendo prácticamente desde hace una semana aquí en el canal. Y aquí CryptoRover que nos dice, si vamos a romper este canal, se pueden poner las cosas buenas, se pueden poner las cosas interesantes. Como lo está haciendo el Hash Rate, estamos en 14, sigamos en Extreme Fear, prácticamente ya dos meses en Extreme Fear. Aquí el Hash Rate, sigo sin saber por qué, no puedo ver la gráfica. La palabra Bitcoin en Google Trends en 42, sigue exactamente igual en como la dejamos el viernes y el jueves. Y el TBL, el Total Value Lock de DeFi, abajo todavía de los 100 billones. 77.3 billones se mueve, eso ha estado moviendo poquito, entre los 70 y los 80 billones prácticamente. Vamos a ver cómo resulta esto. Pasamos a ver amigos, aquí gráficas. Primero comenzamos viendo mercados tradicionales. Veremos solo SP500, Dow Jones y Nasdaq. Y el SP500 en los 39,000. Vemos que está empujando aquí hacia arriba. La vela semanal cierra bastante bien. Si nos acercamos, no pareciera que esta vela verde se haya comido la roja, sino que se quedaron iguales. Vamos a ver cómo arranca la semana al ratito, este mismo domingo, más tarde, con los mercados europeos y asiáticos. Y lo que alcanzo a ver aquí en el RSI es este posible doble fondo que está haciendo en velas semanales, que sería algo positivo. También el MACD como que empieza a tratar de empujar hacia arriba. Dow Jones, muy similar. Aquí sí vemos que esta vela envuelve esta vela, entonces esto algo positivo y que por lo general nos habla de que puede venir a continuación. Lo mismo vemos aquí un doble piso y también el MACD que está tratando de empujar hacia arriba. Y Nasdaq se ve todavía un poco mejor, que ha sido el más castigado, digamos, desde que empezó la caída. Cayó mucho más en porcentaje que SP500 y Dow Jones. Aquí vemos las últimas dos velas verdes semanales empujando hacia arriba, llegando a este nivel Fibonacci. Y aquí lo que llama la atención es el MACD que ya está muy cerca, muy cerca, hasta a lo mejor en un par de semanas nos va a estar dando aquí una señal de confirmación alcista. Pasamos a ver Bitcoin amigos, primero en velas de una hora, en donde habíamos visto este Rising Wedge rompe y luego empieza a subir aquí el precio. No se fue al target del Rising Wedge o de momento no se ha ido, ha estado subiendo, le ha estado dando soporte el IMA de una hora. También hemos estado platicando sobre el Golden Pocket y el 7.8.6, el cual ya rompió y ha estado arriba el 7.8.6 desde hace varias horas. Y otra vez con el soporte del Ribbon de una hora, vamos a ver si termina rompiendo. Ahorita podríamos ver que está haciendo una resistencia aquí los 21.575, en donde llega aquí en este par de ocasiones. Entonces podemos pensar que si rompe esos 21.575 se puede dirigir a los 21.700. Donde también aquí obviamente va a haber algo de resistencia, que fue este alto que hizo después de la caída de los 17.500, llegó hasta eso, los 21.700. Rompiendo los 21.700, la primera extensión FIBO nos manda hacia los 22.900. Que sería un buen nivel ya que estaría por encima de la media móvil de 200 semanas. Que esperemos, esperemos que cierre arriba de ese nivel hoy al cerrar la vela. Ahorita vamos a ver una gráfica semanal. Este, en velas de 4 horas, también vemos como está encontrando soporte aquí en el EMI Ribbon de 4 horas. Bien, aquí va a tocar esta línea que le ha estado dando resistencia. Aquí tuvo, aquí fue resistencia, por acá fue resistencia, aquí ya fue resistencia en un par de ocasiones. Y está haciendo un squeeze entre el EMI de 4 horas y esta línea. Aquí vemos como bajó, encuentra soporte en la última línea, en la última banda de este EMI Ribbon. Y si llega a romper, obviamente aquí tiene el 89 próximo en los 2.264 antes de la media móvil de 200 semanas. Después el target de este Burning Wedge que tenemos aquí marcado línea amarilla, línea amarilla. Está por aquí a los 23.000 y el target de este hombro cabeza, hombro invertido. Está por allá a los 26.500. Pues pareciera, pareciera como que quiere esto, o sigue empujando aquí Bitcoin. No ha cedido a estos empujones hacia abajo, no ha cedido, no ha perdido, ha perdido niveles importantes. Y aquí incluso este hombro cabeza, hombro vemos como baja. Y esto podríamos decir que encuentra soporte también en la línea del cuello del hombro cabeza, hombro. Entonces vamos a ver si logra empujar hacia arriba. Lo que sí es que esta ruptura, tanto el Burning Wedge como el hombro cabeza, hombro, no trae nada de volumen. Y pues eso no es bueno, ¿no? Entonces esperemos que empiece a llegar volumen para pensar en estos targets que habíamos estado platicando. Hacia arriba, hacia los 24.000 o 25.000 dólares. Aquí este, hemos estado viendo también desde hace ya algunos meses este posible Wyckoff accumulation. Lo reajustamos este un poquitito, lo bajamos un poquito más para hacer aquí congruencia con los 17.500. Y tenemos este target tentativo de acumulación entre los 17.500 y los 24.500. Vamos a ver si se está moviendo aquí los próximos 2, 3 o incluso 4 meses. El hash rebounds es este indicador que toma en cuenta los mineros, los datos de minería de on-chain. Aquí vemos cómo entramos en territorio de capitulación. Cuando pone aquí la bolita verde, aquí vemos que dice capitulación minera. También aquí se empieza a poner rojito. Y con los datos que tenemos aquí, un promedio más o menos, podríamos pensar que tal vez esté esto rojo, vamos a decir, durante el resto de julio, parte de julio, por allá del 15, 20 de julio. Tal vez estemos ya tratando de salir de esta área roja como lo tenemos aquí. Y que nos dé una señal de compra, que normalmente estas señales de compra son muy buenas. Lo vemos aquí en la gráfica, han sido señales bastante, bastante positivas, buenas. No son señales de compra ahorita y mañana estás 20%, 50% arriba, sino de compra a largo plazo, que nos indican muy buenas oportunidades. Y por último, pasamos a ver aquí de Bitcoin esta gráfica semanal, en donde primero que nada lo más importante a notar es esto. La media móvil de 200 semanas. Vemos cómo la semana ahí está empujando hacia arriba. Y se puede encontrar algo de resistencia aquí en los 22.500 prácticamente, donde está la media móvil de 200 semanas. Y que sería muy importante, muy importante, si logra cerrar la semana, todavía nos quedan 12 horas. Arriba de ese nivel sería algo bastante bueno y que nos indicaría o nos ampliaría mucho más las probabilidades de que ya tocamos fondo. El que ya tocamos fondo no quiere decir que no podamos volver a ir a retestear esa área un poquito más arriba o esa área de los 17.500. Es posible, es muy probable que la vayamos a tocar nuevamente más adelante, a lo mejor en las próximas semanas o meses incluso. Después de algún tipo de rally, que vayamos, comprobemos eso, hagamos un doble piso y después empezamos un nuevo rally. Entonces, pues vamos a estar atentos a la media móvil de 200 semanas, que si cerramos abajo, este nivel de los 22.500 sería la primera vez en la historia. Que tengamos una vela semanal por abajo de la media móvil de 200 semanas. Y eso también podría remover un poquito las cosas y restarle probabilidad a que ya hayamos tocado fondo. Pasamos a ver aquí Ethereum, amigos, que hizo este FIBO desde la parte baja del mercado bajista anterior, este por allá de noviembre del año pasado, hasta la parte alta que tuvo. O sea, prácticamente vamos a decir desde los 76 dólares hasta los 4.885 dólares. Y vemos que también, si lo estamos viendo aquí en velas semanales, como vino a encontrar soporte en el 78.6. Este es el 61.8, 78.6 en el mismo nivel FIBO NACHI que Bitcoin está encontrando o que encontró soporte. Entonces también este es un nivel muy importante. Y si vemos aquí también volumen de Ethereum en la vela de la semana pasada, vemos que también tuvo un muy buen volumen, bastante interesante. Que también podría estar indicando que tal vez fue el fondo de Ethereum que tocó por allá de los 889 dólares. Entonces vemos la semana, después de eso cerró con su WIC arriba de ese nivel FIBO NACHI. Y esta semana también ha estado cerrando o está todavía de momento arriba de ese nivel FIBO NACHI. Aquí si nos vamos a verlo en velas diarias, vemos como ya se sube a este nivel EMA. Está empujando hacia arriba, el próximo nivel hacia arriba, 1.284, muy cerca de él. Y después de ese podríamos pensar en los 1.426. Si sigue este movimiento hacia arriba, sigue empujando hacia arriba Bitcoin como pareciera que quiere hacer. Yo creo que va a haber una lucha en las próximas horas para tratar de conquistar esos 22.500 dólares que veamos ahorita en la media móvil de 200 semanas. Pasamos a ver aquí BNB que también está empujando hacia arriba, intentando subir. Vemos que igual agarra ya o se sube aquí a este EMA. Podría moverse aquí hacia su próximo EMA entre los 2.49 y los 2.56. En donde tenemos también aquí este nivel importante de soporte y resistencia desde el mercado anterior. Y si llegara a romper ese, el supertrend está en los 278 dólares para tomar una decisión. Aquí podría venir, si tuviera un movimiento así, venir aquí y tomar o aquí un rechazo. Después bajar a tratar de encontrar soporte en las EMAs que como vemos están haciendo una curvatura. Y está empezando a cerrar la pinza para dentro de algunas, a lo mejor una o dos semanas, que nos pudieran estar dando una señal de compra los EMAs. Cardano en .515, está subiendo también, está interesante. En todos vemos el Fischer como sigue empujando bien hacia arriba. Y aquí lo que vemos de Cardano también ya encuentra soporte aquí en este EMA. Está luchando con el segundo EMA, que estos dos son los que nos dan señales de compra y de venta también. Está teniendo aquí un par de fakeouts últimamente, recientemente. Y lo que podríamos ver aquí de Cardano es que si se establece arriba de este EMA, pues ya sabemos el supertrend, el próximo nivel hasta los puntos 61. Sería un movimiento bastante interesante de Cardano, de unos 12-13%. Posiblemente que pudiera estar empujando. Un Solana en 40.9, bastante bien de Solana. También aquí vemos el Fischer como sigue empujando hacia arriba. Y como en todas las monedas nos dio ahí el cruce del Fischer. Y desde entonces pues hemos tenido un buen rally prácticamente aquí de las diferentes monedas. Ya cambia el supertren Solana de rojo a verde, lo cual es una buena señal. Y vemos aquí como se pone por arriba de los dos EMA. Están cerca de darnos un cruce, un cruce positivo, un cruce, una señal de compra. Que podría mandar el precio de Solana primero aquí a esta área donde tiene, podríamos pensar que tenga algo de resistencia en los 48 y después de eso los 58 dólares por Solana. De Sandbox en 1.3 después de la subida que estamos viendo ahorita por esos anuncios de los gigantes, por así decirlo, del metaverso o lo que se puede convertir en los gigantes del metaverso. O sea el Fischer como sigue empujando para arriba, aunque pareciera como que está amenazando un poquito una posible curvatura hacia abajo. Y lo que vemos aquí de Sandbox es que también cambia el supertren a verde, de rojo a verde, muy similar a como lo hizo Solana. Se pone arriba de esta línea de soporte y resistencia en los 1.24, está en 1.3. Y también está muy cerca estos dos IMAs, este verdecito y este naranja, de darnos una señal de compra. Está yo creo que unos dos días, tres días de darnos una señal de compra. Que de ser así podría mandar el precio primero hacia ese nivel, por ahí a los 1.8. Está aquí donde tenemos algo de resistencia. Y después al nivel Fibonacci hasta los 2.25 dólares, en donde podríamos encontrar un poquito más de resistencia. Así que también aquí en Sandbox estamos viendo un 0 bastante interesante que podría dar buenas ganancias hacia arriba. Mana en 1 dólar, 1.01 dólares también. Estamos aquí como el Fischer apuntando también fuertemente hacia arriba. Este está encontrando algo de resistencia en el supertren en estos momentos. Vamos a ver cómo está aquí el supertren, esta línea roja. Ya arriba también de los IMAs y también muy cerca a los IMAs de dar una señal de compra en velas diarias. Que normalmente terminan siendo buenas señales de compra. No todas, no al 100%, pero la mayoría de ellas terminan siendo buenas señales de compra. Y aquí podríamos pensar en el próximo nivel de soporte y resistencia a los 1.33 dólares de demanda. Axie Infinity en 17.49, también empujando un poco hacia arriba. Vemos el Fischer como está apuntando también bien hacia arriba. Y lo que podemos ver aquí de Axie Infinity es que está también aquí luchando con el supertren. Que está en los 18.4, ya vino a tocarlo una vez. Vamos a ver si viene a tocarlo de nuevo. También tiene esta línea que fue soporte por aquí en dos ocasiones. Se puede convertir en resistencia en los 19.6. Y si logra superar estos dos obstáculos, que es probable, si Bitcoin sigue empujando hacia arriba, es probable que los llegue a superar. Se puede dirigir a su próximo nivel, por ahí a los 25.5 dólares por Axie Infinity, por AXS. Y por último, pues vamos a ver Waves en 6.32, donde vemos el Fischer como está empezando a agarrar una curvatura no muy agradable. Hacia abajo, vamos a ver si se llega a dar o no. Y lo que podemos ver aquí después de esta subida que tuvo desde los 4.7 hasta los 7.4, ha estado aquí en un tiempo de consolidación, haciendo como un tipo de triángulo horizontal para ver hacia dónde va a ser la continuación. Si hacia arriba y que lo pueda mover por allá a los 8 dólares o hacia abajo, que lo regrese por allá a los 5.4.5 dólares. Es que tuvo rechazo del supertren en velas diarias. Y si nos vamos aquí a ver velas de 4 horas para ver si nos da un poquito más de inside, un poquito más de input. Vemos cómo cambió aquí en velas de 4 horas el supertren de rojo a verde. Y ahorita está tratando de encontrar soporte aquí en los IMAs. Podríamos ajustar un poquito mejor el triángulo en velas de 4 horas para que nos dé un poco más de información, un poco más real. Que pues obviamente si Bitcoin empuja hacia arriba, podría ser más probable que este también termine rompiendo hacia arriba. Y se dirija por allá a los 8 dólares aproximadamente al próximo nivel Fibonacci. Pues muy bien amigos, esta es toda la información que les quería traer, gráficas, noticias, etc. Espero que les haya gustado, que les haya servido. Como siempre, les mando un fuerte abrazo. Feliz domingo. Y si Dios lo permite, nos vemos mañana lunes. Bye, bye. Bye.